Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Fieri y bienvenute a mi canal. Sonó como que muy italiano, pero eso no es italiano. Que yo sepa, eso no es italiano. Vamos a investigar cómo se dice bienvenidos a mi canal en italiano. Por si no sabían, yo he querido estudiar italiano y la verdad, como que no me he dado el tiempo. Pues he usado aplicaciones y así para aprender, pero no crean que he aprendido mucho. Vamos a ver, pero vamos a ver cómo se dice. Supuestamente, ya lo investigué. Supuestamente dice benvenuto en el mío canal. A ver, vamos a ver si lo dije bien. Vamos a escuchar. A ver, esto tiene, según yo, audio. A ver, ahí va, eh. Benvenuto en el mío canal. A ver, otra vez, otra vez. Benvenuto en el mío canal. 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 Bueno, pues esa es la versión italiana de bienvenidos a mi canal. Y pues el día de hoy les voy a hacer un pequeño review de estas mascarillas de Sephora que solamente es dos minutos, así que probablemente este video va a ser muy cortito. Y esta es una mascarilla de aguacate y es de la marca Sephora, de las tiendas Sephoras, que, oigan, por cierto, yo pensé que esto era toallitas como toallitas desmaquillantes o toallitas para limpiar el rostro. Ni por aquí me pasó que esto era mascarilla. Y ese día iba con mi amigo Alex Vela, que quienes lo conocen saben que él sabe mucho de skin care. Y entramos a un Sephora y él me dijo, esas son mascarillas. Y yo, ¿cómo que son mascarillas? Esto parece un limpiador y mi hijo, no, son mascarillas, pero, o sea, viene el formato muy padre. O sea, nomás quitas la mascarilla de aquí y ya te la pones. Entonces está padre. Siento que este formato de mascarillas está padre porque hay muchas que te recomiendan usarlo de que dos veces por semana, o una vez a la semana, o sea, como que este tipo de mascarillas que son las de telita, a veces te las recomiendan usarlas varias veces a la semana y pues como que para estar comprando varios sobrecitos de mascarilla con suero es como que, pues no, voy a gastar mucho. Entonces, de esta forma siento que, pues así sí está padre, se presta más a que las estés usando más constantemente. Estas traen al parecer 14 mascarillas, entonces, súper bien. Vamos a checar si recomiendo usarlas por cierto periodo. No, o sea, no recomienda como un cierto uso constante. Solo dice que la apliques en el rostro, que el rostro esté seco, lo dejes por un minuto y listo. O sea, súper fácil. Entonces, pues así, ni más ni menos, simplemente aplicarla, la dejaras un minuto y listo. Esta es una mascarilla de, como les dije, de aguacate y lo que hace es como reconfortar la piel. Dice que es nursery and comforting. O sea, que, sí, pues que es para reconfortar la piel, para, eh, nursery es como para calmarla, ¿no? Para nutrirla, no nutrirla, es para calmarla. A ver. Sorry, no era nursing, nursery era nourishing. O sea, oigan, no todo mal con los idiomas, oigan, no, no, no me hagan caso. Pero el punto es que es una mascarilla, es nutritiva. O sea, es nutritiva y, 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 y confortante, es reconfortante para la piel. El punto es que, pues es para, ya saben, que sientan su piel a gusto. Y, pues, el aguacate, como saben, por lo general son, ah, los productos que tienen aguacate son para hidratar la piel. Y ahorita traigo, sí, mi piel algo seca. Entonces, eh, me va a caer súper bien. Como saben, ya cuando cambio de clima, los que me han visto por aquí, saben que cuando cambio de clima, mi, mi piel se seca mucho. Entonces, como estuve en una ciudad y luego vengo a esta otra ciudad, estoy así cambiando de, de, de climas y mi piel siempre, o sea, la reciente. De hecho, aquí traigo algunos granitos que no me he podido bajar. O sea, como que sí bajo el hinchazón, pero ahí los tengo. Entonces, eh, sé que es por todo este rollo de los cambios de clima. Pero, en fin, entonces, ah, vamos a probarla y ver qué tal. Antes de eso, déjenme checo el precio. Hoy he checado todo por aquí, por, por Google, porque ando un poco desorientado. Oiga, no puede ser que no encuentre la mascarilla en la página. O sea, no puedo creer que no las encuentre. Y, de hecho, ahorita está todo lo del hot sell. No sé, no sé por qué hay un hot sell ahorita en, en mayo. No sé si es por todo este rollo del reparto de utilidades, pero todas las tiendas tienen ahorita un hot sell. Entonces, yo creo que es porque, como les digo a las personas, pues, al público en general, en estas fechas se les paga el reparto de utilidades. Y yo creo que esto es como para que la gente gaste ese dinero. Porque este tipo de especiales supuestamente yo es hasta el buen fin. Y falta mucho para el buen fin. Así que... Ay, siento que ya se me fue todo el día aquí tratando de encontrar mascarilla. Pero, o sea, no, al parecer están agotadas. Creo que el costo es de $250 pesos o $150 pesos. La verdad, no estoy seguro. O sea, por el día de hoy omitiremos el precio. Pero sí recuerdo que no pasaban de los $250, no pasaba. O sea, sí estaba, sí estaba súper barata. Y tienen de repente varios, varios sabores, iba a decir. Pero no, son como que varios, pues sí, de varias cosas. Por ejemplo, yo agarré estas de avocado, pero hay unas, estoy viendo aquí, de sandía. Hay unas que traen como nuez o van de traer algún extracto de almendra. Hay otros de rosas o algo así. Entonces, sí hay varias, pues varias modalidades de esta mascarilla. Y creo que esta la agarré de especial. Porque también en esa fecha había como que algunos productos baratos. O sea, como que estaban creo a mitad de precio o algo así. Entonces, no sé, me salió más barata, si no me equivoco. Igual si encuentro las stories, por ahí se las dejaré. Porque creo que en las stories y el precio, no recuerdo. Pero bueno, en fin. Siento que ya se alargó este video, que nomás es una mascarilla de un minuto. Pero bueno, vamos a, los voy a acercar y vamos a probar esta mascarilla y ver qué tal. Y pues ya estamos aquí más cerquita. Ahorita yo ya me bañé y traigo el rostro limpio. Nomás me puse bálsamo labial porque traía los labios secos. Y bueno, la mascarilla viene así. Vamos a abrirla. Todo esto es una tapita. Entonces está cool porque pues no se te secan. Pero si este tipo de productos, recuerden, hay que usarlos para que no se sequen. Porque me ha pasado, por ejemplo, con las toallitas. Que de repente no las usas un tiempo. Y luego cuando quieres usarlas, se te secan. Entonces, lo mejor es que una vez abiertas, trata de usarlas constantemente. Constantemente. Además, este estoy checando. Aquí tiene como el tiempo de vida de la mascarilla y es de 12 meses. Entonces, pues usarla dentro del periodo de esos 12 meses. Y aquí trae esta abertura que es muy parecida como las latas o las sodas. No, no es la soda. Creo que son latas. Que nomás las jalas. Entonces, vamos a jalarla. Ay, no sé si mostrarles porque está medio incómodo. Ay, está padre, oigan. Y supongo que esto... No sé si lo tengo que quitar todo. Tendré que quitar todo el círculo. No sé si quitar todo el círculo o no. Yo creo que... Ah, yo creo que sí, mira. Porque se quita fácil. Y ya. Le quité su tapadera. Y quedó ahí las mascarillas. El aroma es... Ay, el aroma es muy sutil, oigan. Y... Oh, vean. Trae un plástico. O sea, adentro trae este plástico. Me espanté. Dije, ¿qué es esto? Pero... Ah, sí. Huele bien. Huele como fresco, pero... Súper, súper sutil. Casi sin aroma. Igual les voy a dejar ahí la lista de ingredientes por si quieren checarlos. La verdad, yo no soy experto en... Vean. Yo no soy experto en ingredientes ni nada de eso. Ya saben que yo simplemente pruebo estos productos y les doy mi review desde una perspectiva de un consumidor normal. Pero de formulación y eso, yo no tengo mucho conocimiento. Así que por eso mejor les dejo la lista de ingredientes por si ustedes saben. Ahora, vamos a aplicar la mascarilla. La verdad, viene bastante chiquita. Me la imaginaba más grande. Oigan, sí. Está muy pequeña, vean. O sea, vean todo el área de rostro que queda sin mascarilla. Pero... Pero bueno. O sea, digo, por un paquete con varias mascarillas siento que está bien. Porque si cuando compras alguna mascarilla que te viene sola, obviamente traen más suero, traen más... Pues la mascarilla, la telita llega a ser diferente de otra calidad. Porque al final del día estás comprando individual. Supongo que aquí por ser varias mascarillas, en una vienen más... Pues digamos que no tan... Tan fancy. Pero bueno. Ya me la dejé. Voy a esperar el minuto. Eso sí. No siento que tengan tanto... Líquido. Tanto suero. Si vienen algo un poco secas. Pero... Pero no se siente... O sea, no se siente tan secas. Pero si vienen algo... No como... Como les digo. No como las mascarillas que compras individual. O sea, está bien mojadita y ya. Pero... Ahí está. Ahora, un minuto. Realmente es dejártela solamente un minuto. Me llama la atención porque un minuto es... Te la pones... Y ya. Te la quitas. O sea, siento que no... No sé. No sé si un minuto es suficiente para que tu piel la absorba. O... O no sé. Siento que igual y estas mascarillas, por ejemplo, las personas que se maquillan. De repente preparar la piel. Puede ser una idea de que vaya por ahí este tipo de mascarillas. Pero no siento que vaya tanto como un skin care. Un full skin care. Así de que mega hidratante. Dejar tu piel a gusto. Siento que no va tanto por ahí. Pero pues vamos a esperar. Igual creo que ya pasó el minuto. A ver. Tengo las 7.41 pm. Ahorita las 7.42. Me quito la... La mascarilla. Pero si este llega a ser un win, créanme que las voy a estar comprando. Porque a mí sí me gustaría usar este tipo de mascarillas así de telita más seguido. Porque pues las que llego a probar, digo, no voy a estar compre y compre acá rato para usarlas. Entonces mejor un paquetito así está mejor. Ahora, por otro lado, no sé qué tan bueno para el medio ambiente sea este tipo de mascarillas. Porque al final del día estás generando basura. Entonces, imagínense estos paquetitos y estar usando, por ejemplo, una diaria. Sí llega a ser yo creo algo no muy amigable con el medio ambiente. Todavía no pasa el minuto. Siento tantito caliente aquí. Me llama la atención. Igual no sé si es por mi piel que la traía tan reseca. De hecho, creo que este tipo de mascarillas sería bueno. Por ejemplo, el rodillo de Jade. A las personas que les gusta. Verán, aquí tengo el mío. Aquí está. De repente este tipo de mascarillas a lo mejor es bueno aprovechar para darte con este tipo de herramientas. Que la verdad yo no sé si creer en este tipo de herramientas de skin care. No sé si sean buenas o no. No sé si son efectivas. Probablemente a largo plazo sí. Pero como yo soy de esas personas que les gusta ver resultados rapidito. Siento que esto es como que mucho tiempo perdido. Pero en fin. Ya pasaron dos minutos de hecho. Así que me la voy a quitar. Y voy a masajear el resto del producto. Oigan, ya que lo estoy masajeando. Siento que sí hay bastante suero. Simplemente creo que es más fino que un suero normal. A lo que estoy viendo. O es más grasosito. Y listo. O sea, ya como que lo absorbí en mi piel. Sí siento un poco pegajosito. Y siento, no sé por qué aquí, siento caliente. No sé si esta zona, por lo general, esta zona y esta es la que más se me reseca. Y como no traía nada, a lo mejor sí están más resecas. Y por eso siento un poquito caliente. No es ardor ni nada de eso. Simplemente un poco caliente. Entonces, pues sí, no sé si sea porque estaba reseco yo o el producto me hizo, no una reacción, sino que lo siento desde... Ay, no sé cómo explicarlo. Probablemente sí sea un tipo de mi piel reaccionando al producto, pero yo insisto que va a ser lo reseco que andaba. Como les digo, no es ardor, simplemente caliente. Y ya, o sea, siento pegajosita la cara. Ya saben que yo no soy fan de esta sensación pegajosa. O sea, me puedo dejar un producto pegajoso si es para irme a dormir, pero si es para andar todo el día, la verdad no. Ahorita ya es tarde y no va a salir de casa, entonces todo bien. Pero sí no me pondría un tipo de producto grasoso para... O sea, el resto del día. Andar el resto del día grasoso no me gusta. Por otro lado, como les digo, siento que este rollo de estas mascarillas va más como para preparar la piel. Y por el efecto pegajosito que deja, tal vez sirva como un tipo primer para las personas que se maquillan. Tal vez este pegajosito ayuda a que el maquillaje se adhiera un poco más. Entonces, pues sí, probablemente por ahí va la cosa. Fuera de eso, pues siento mi piel bien. O sea, sí la siento hidratada porque siento el producto. Pero no sé. No sé si soy tan fan del grasosito que deja. Pero tengo curiosidad de probar las demás. Ahorita que estaba checando, vi la de sandía y la de sandía. Siento que está interesante. De hecho, a mí la sandía, el aroma de sandito me gusta. Entonces, siempre que veo un producto de sandía, me imagino de que oler a sandía. ¿Cómo estará? Quiero probarlo simplemente por el aroma. Pero no sé, sí estaría interesante probar otro tipo de estas mascarillas. Porque, no sé, como les digo, siento que es muy práctico que vengan en un bonche ahí. Y poderlas usar cuando quieras, a diario. O de repente, cada dos, tres días. O cuando los necesites. Por otro lado, como les digo, no sé de qué tan bueno para el medio ambiente. O sea, siento que ahorita debemos ya de, pues ya de pensar en ese tipo de cosas. O sea, ya tratar de ser un poquito más conscientes con lo que consumimos. Tratar de consumir lo necesario. Y tratar de consumir cosas que no dejen tanto, tanta basura. Entonces, no sé, no sé, no sé qué tan bueno sea tener y estar usando este tipo de telitas diariamente. Y estoy checando a ver si dice algo sobre si son biodegradables o algo así. Pero, no. O sea, no veo que diga algo así de que sea biodegradable. Simplemente que, no más, dice que es dermatológicamente comprobado. Pero fuera de eso, no hice nada. Pero, en fin, sí siento mi cara más hidratada. Un poco pegajosita, grasosita. Pero, pues, ahí está. Ahí está lo que sentí con esta mascarilla por si se quieren animar a probarla. Y eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes prueban esta mascarilla, díganme qué tal les fue. Si les gustó o no. O si de repente tienen un poquito más de información sobre estas mascarillas o su reciclaje. Que quede un poco intrigado con ese tema de si son biodegradables o no. Avísenme para, pues, para saber. Igual si quieren que pruebe otro tipo de mascarillas o otra mascarilla. Ustedes díganme también ahí en los comentarios para yo tenerlo en cuenta. Y, pues, irme surtiendo de productos para probar para, pues, aquí para el canal. Y eso fue todo. Y me trabé. En fin, nos vemos en el siguiente video. Bye.